Se me ocurre que vagas detrás de los perros porque te sientes uno más, y que zarandeas los árboles cuando el viento ya es potente porque te gusta lo insalvable y la presencia de Dios. Se me ocurre que las damas duermen sin ropas porque esperan la humedad y que saben, aunque esperan, que la humedad sólo saldrá de los ojos. Se me ocurre que las niñas vienen por el monte porque anoche aulló el lobo. No es cualquier cosa marchar al frente en la fila primera, ni descubrir que sobre el horizonte alguien ha plantado un fusil y nos ha quitado el sol. Desde el subsuelo lloroso llegan los lamentos cruzados de los que perdieron la última batalla y de los que elevan las uñas rascando la tierra para mostrarnos que ya no llueve y polvo es lo único que queda. Desde el fuego de una mirada hasta lo gélido del futuro, no es cualquier cosa vivir un día y otro día y otro, sin héroes ya ni leyendas a las que echar mano cuando no hay luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!